¿Está mirando ese tablero? Ok Criterio De comparación Delímite Bien, entonces me dice De que Sumatoria Escucho N desde donde hasta donde Desde 1 hasta infinito ¿De quien? N a la que N a la 2 Si 2 N a la 2 Menos 1 Sobre 3 N a la 5 Más 2 N Más 1 Gracias Muy bien Entonces vamos a elegir Este es Este es A suene Bien Ahora vamos a elegir a quien Al B Suene Suene Es sencillo Este es demasiado fácil Bien Arriba Arriba Buscamos Quien gobierna El numerador Que hace que Vaya aumentando Quien No En el numerador Primero Porque aparece N 12 N a la 2 Es el que gobierna Arriba En el numerador Se volvió a parar Se volvió a parar Se está Una señal Etiope ¿Cierto? No Pero Vea eso Él le arregó la tinta A esto Vaya María Eso Vea Ni tocándolo Pues Vea Le estoy Le estoy Criando cargas Estáticas A esto Hace rato Por eso Por eso Es que está Desconfigurado Le estoy Le estoy Criando cargas Estáticas Con el Roce De la mano Aquí está Le tengo Galletitas Mire a ver Ahí se muere Dejame el niño Se Se Te estás Configurando ¿Qué dice ahí? Disponible ¿Qué dice ahí? You